Vamos a rezar por ahí, un saludo a Primo Hugo por ahí, Primo Jesús Me preguntaron que si aún te extraño, sin otro día le contesté de que sin vos Le dije que tu amor me ha hecho tanto daño, que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejen que vaya a abusarte, honestamente a pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde, ya cambió de dueño su corazón Y te vi con él y de la mano, un beso te dio y le correspondiste Después te perdiste en su brazo bailando, aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón, puramente feliz, comprendí que tu amor, mi amor Y me aconseja que vaya a buscarte Y me aconseja que vaya a buscarte Honestamente a pedirte perdón, no saben que para eso ya es un poco tarde, ya cambió de dueño su corazón Y te vi con él y de la mano, un beso te dio y le correspondiste Y después te perdiste en su brazo bailando, aquella canción que era mi preferida Desde aquel rincón, puramente feliz, comprendí que tu amor, mi amor Para siempre perdí Hoy nomás por ahí viejitas pero bonitas dicen Aunque se están durmiendo Todo digo, claro Todo digo, claro